El día de ayer se dio a conocer que se registraron nuevos casos de dengue, 71 nuevos casos de dengue en la semana epidemiológica número 22. En total hay 592 casos acumulados, de los cuales 111 no son graves, pero 481 tienen signos de alarma y graves, así como se informa que se han dado ya 5 fallecimientos por esta enfermedad. Servicios de Salud informa, el dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, no es una enfermedad en la cual se recupere uno en dos o tres días, su evolución es larga, puede llevar de 10 a 15 días de evolución, por lo cual dentro de la sintomatología esperada y la más común es que los pacientes presenten fiebre elevada mayor a los 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor por detrás de los ojos, dolor en las articulaciones y en los músculos, debilidad, cansancio y al tercer día puede presentarse un salpullido generalizado. A partir del tercer día puede evolucionar hacia la recuperación o puede entrar en una fase crítica, la cual es importante que identifique estos signos y síntomas para recibir la atención médica de manera oportuna. Recuerda, no automedicarte. Oiga, el calor está tremendísimo y aún así el mosquito se sigue reproduciendo, picando y causando más casos. Caray, este mosquito sí que sabe adaptarse a las nuevas condiciones, no hay lluvia, no hay agua, está todo seco y aún así, tómala, más casos esta semana, hay que tomar precauciones. Gracias. 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 Gracias.